Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Agabo Saints. Dan Tv está contra las cuerdas prácticamente con un solo personaje después de la masacre que le hace este equipo de Neo de Fairy Tail y la verdad es que solo con uno, que ya se los adelanto que va a ser un EX va a poderle dar la vuelta a esto de una manera épica como si Dan Tv estuviera tocado por los mismos dioses. Así que los dejamos en el video, espero que se diviertan muchísimo éxito. ¡Suscríbete a esta con un trombonio sobre el dragón y de la muñe! ¡Gracias! ¡Suscríbete a este tipo de Bloomera, y de los dos principios de la tierra! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Seidon's Order!